¿Quién llama? Quien te estima y desea ser tu amigo. Alá te guarde cristiano y te conserve en su gracia los años que vive el Fénix en agravio de la parca. Más, guardando los elogios que tu persona bizarra se merece porque todos son muy dignos de alabanzas, paso luego a proponerte una amistosa embajada. Ya penetro, noble moro, tu intención y tus designios. Di tu embajada advirtiendo que soy cristiano altivo. A ti, valiente cristiano, salud te envía y consagra y en recompensa conozcas la injusticia declarada con que ultrajando el derecho de su gloriosa prosapia, a un rey que cautivo fue, reconozcáis por monarca. En suma, invicto caudillo, se reduce mi embajada solamente a proponerte que me entregues esta plaza con todas sus fortalezas, sus castillos y murallas. Y en pago de esa fineza y en nombre de mi monarca, os haré un partido honroso. Conservaré vuestras casas, haciendo feliz tu suerte y ensalzando tu prosapia. Con sus persas, Alejandro, con tan varias e innumerables naciones, como conquistó su espada. Cartago, con sus valientes huestes, con que os ha dotada hasta las puertas de Roma, la fértil y hermosa Italia. Y a quien no igualó en valor, aquella soberbia garza. Roma, en fin, a cuyo solio, todo el orbe tributara, el respetuoso homenaje que le impone su arrogancia. Teme el rencor que me anima, queme el fuego que me abraza. Pues soy Nerón en la ira, fiero a Tila en la venganza, fuerte Pirro en el valor y el grande Tarek que basta. Pues solo yo puedo ser, retrato fiel de mi fama. ¿Qué? ¿No tiemblas al ver en mi pecho encendido en viva rabia? Pues prive, luciente febo, que si un momento retardas en entregar esos fuertes, antes que sus lunas claras se sepulten presurosas en las aguas espumosas del insondeable océano, he de asaltar esa plaza, he de arrancar sus almenas, he de destruir sus casas, he de incendiar sus palacios, he de aplanar sus murallas, y he de rociar esas calles con vuestra sangre villana, haciendo que sea otra Troya esta tarde a que esta plaza. Pues tan solo con el Etna que sale a mi pecho en llamas, sabré incendiaros a todos, reduciendo esta comarca a cenizas que publica él, tu desdicha y mi alabanza. No desprecies mi propuesta, elige lo que quisieres, o rendirla y entregarla sin disputas ni quimeras, o experimentar misaña. No confíes en tu Dios, ni en su ley, que llamáis sacra, porque si en ella confías, cierta será tu desgracia. Anda, ve y de a tu califa, que hago burla de su aviso, que desprecio su embajada y de su poder me río. Que me suponen muy poco, los alejandros y pirros, los romanos y los persas, cartagineses y ciros, ni todo el fasto pomposo del asiático dominio, que soy visigodo y basta. Y se tiene bien sabido, desde el uno al otro polo, que el hispano siempre ha sido, entre todas las naciones, respetado y aun temido. Si esto lo enfada, y pretende conquistar este castillo, que venga el mismo en persona, y que se traiga consigo, todo el poder de Damasco, y podrá ver por sí mismo, a pesar de su arrogancia, si en campaña yo le viro, aunque le defiendan tantos escuadrones de morillos, como reflejos esparce, a que este blandón lucido, que no puede dejar de ser, muerto a mi acero, o rendido. Esta es mi respuesta, amor. Si es que acaso te he ofendido, cuerpo a cuerpo, lanza a lanza, en este campo florido te aguardo, donde verás, que sé cumplir lo que digo. Mi embajada desprezca. Yo reduciré a cenizas el recinto de esta plaza, que esta tarde acreditada, he de dejar mi opinión a costa de tu desgracia. Pues aun cuando careciera de tantas huestes pizarras, que por ser tantas no caben en esta fértil cobarca, solo yo, con mi caballo, fuéramos bastante armada, para sostener el lustre y el honor de mi monarca. Pues con mirarla tan solo, manejada por mi saña, basta para confundiros, y reduciros a nada. ¡Ea! ¡Africanos valientes! ¡Asaltad luego esa plaza! Haciendo que sus torreones, almenas fuertes murallas, palacios, jardines, templos, con sus numerosas casas, arruinadas por el suelo, sirvan de alfombra mis plantas. Y tú, valiente cristiano, si mi vista no te mata, en el campo del honor, mediremos las espadas. ¡Basta, moro! ¡Ya no más! Y si no te inmunizase, el nombre de embajador, te aseguro que llegase mi cólera a tanto apuro, que entre mis membrudos brazos, te hiciera dos mil pedazos. Diles a mí, ser agente, que en este muro la espero, y verás tus medias lunas, eclipsadas por el suelo. ¡Pues muy pronto vas a ver tu soberbia castigada! ¡Ea, valientes berebenes, asaltad luego esa plaza! ¡Avancen los musulmanes, con piques y cimitarras, arrollando cuanto encuentren. Los caballos invencibles, de los árabes y sirios, corran toda la comarca, llevando ante sí el terror, la muerte, el susto y la rabia. Los valientes sarracenos, sin perdonar vida humana, tal en incendien destruyan, cuanto pertenezca a Hispania. Modera locas palabras, refrena tus locos dichos, que la libertad se pasa, a ser una desvergüenza, muy punible y temeraria. De esa suerte a mí me hablas, me hablas con tal libertad, porque el castillo te ampara. También en medio del campo, con la punta de mi espada, hablaré cuando tú gustes. ¡Muy pronto será! ¡Ea, marcha y ven luego que te espero! ¡Vendré a humillar tu arrogancia! ¡Vendrás a ensalzar mi honor! ¡Vendrás! ¡Aborrezco tanto orgullo! ¡Me fastidian tus palabras! ¡Callemos y en la ocasión sólo hablen las espadas! ¡Y a los tuyos, ¡guerra! ¡guerra! ¡Y a los tuyos, ¡arma, arma! ¡Arma, arma! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.